¡Qué emoción! Tiene aquí diferentes como que estilos para masajeador. Acá la caja está pesadísima, ¿eh? Y está muy bien este... Es como les digo a mis esposos, parece un iPhone grandote. Ok, aquí dice que es bueno para los músculos, para cuidar los músculos, para la terapia, que es buena la batería y que no hace ruido. Vean, así es como se ve por la parte de atrás. Ahora la voy a abrir. Ok, la voy a abrir y si a ustedes les interesa una máquina como esta, la pueden encontrar en la cajita de información. Les voy a estar dejando el link para que vean el costo, donde la pueden conseguir y todo eso. Pero nada más se meten a la página de Mutus.com, que es aquí. Mutus.com en Google o donde la quieran buscar en su buscador favorito. Y pues, a ver, vamos a ver, ahora sí. ¡Wow! Vean, viene en su maletín. ¡Qué profesional! Yo antes quería estudiar fisioterapia y la verdad, estas máquinas son muy buenas, o sea, son necesarias. Vean el maletín tan profesional, está súper duro como para que no se te vaya a romper. Así es que, ahora sí, la hora de la verdad. Bueno, el maletín me encantó, ese me va a salir muy padre para poder proteger el producto. ¡Wow! Ok, vean estas bolsas, son aterciopeladas. Están padrísimas, viene aquí, supongo que es como el tipo instructivo. Si vean, esto es todo lo que viene en el paquete, viene una bolsita para guardarlo. Vienen los diferentes modos, aquí pues pueden ver los brazos, el pecho, la espalda, todo eso. Estas son las diferentes cosas que puedes poner para que te masajee. Y, bueno, así viene. Vienen también, ok, estas son como las piezas del aparato con la batería y todo eso. Ahora vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. En esta bolsita primero de aquí vienen todas las como piezas que tú puedes usar. Aquí vienen diferentes, vean, viene este que es así como que un poquito plano. Este que es más como que intensivo. Este otro que es más chiquito y plano. Este que es más circular. ¡Wow! Vienen bastantes, vean, este tiene así como bolitas, se me antoja usar este la verdad. Este otro que también es más como que circular. Y por último viene este. Vienen todos estos diferentes y vienen en esta bolsita que está súper bonita. Aquí los voy a guardar otra vez todos. Por acá viene, es el cargador. Y por acá... ¡Tan, da, da! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Vean lo padrísimo que está esto! Si la pudiera cargar, está... Está pesada, pero no está pesadísima. O sea, no es como que te va a molestar estarla usando. Y me encantó, está muy bonita. Todo viene de súper buena calidad. ¡Wow! La verdad, no esperaba tanto. Sinceramente no esperaba tanto, pero quedé impresionada. La voy a conectar porque obviamente la quiero usar. Vean lo padrísimo que está. Esta es la parte de enfrente y esta es la parte de atrás. Por aquí vienen los botones de encendido como para subirle un poco más. ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! A ver, amor, ¿me puedes hacer masajes, por favor? Sí. Ya mire cómo funciona esto. Es la intensidad. Sí. Ok, no. Esto es la carga. Un poquito. Es la una velocidad. Dos, segunda velocidad. Tercera, más rápido. Cuarta, más rápido. ¡Wow! Quinta es lo más rápido. Se va a ir bajando. Lo voy a bajar. Claro que lo voy a dar en uno para no lastimarlo. También tienen que ver porque no se van a lastimar porque sí tiene bastante intensidad esto. ¡Oh, wow! Y no pesa mucho, ¿eh? ¡Oh! ¿Y a ver más acá? ¡Wow! ¿Siente rico? ¡Sí! Y mira cómo que sí está, como que sí está padre. ¡Ay, qué rico se siente! ¿Ya subiste una? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, yo se siente padre! ¿Verdad? Pero... ¡Oh, my God! ¡Wow! No pesa, sinceramente. Y no es como que... ¿Ale con la hoja de todo solo? No es como que se me descontrola la máquina. ¡Oh, yo se siente padre! Me siento como la silla que te sientes que da masaje. Ya, mira, son brazos. Pero, pues, como que... Estás tan confortable para saludar. Ahora acostada. Vamos a calar de ahora acostada. ¿Qué es lo que se siente? ¡Ah! ¡Qué rico se siente! ¡Oh, puedes hacerlo en las pompis también! Sí, o sea, es todo. En las pompis, piernas... Aquí te dicen las partes de los músculos. Y mira, te dice cuántos segundos también las tienes que usar. En el instructivo te dice ahí los músculos y todos los segundos. Es que esto es para terapia, se lo puede usar para terapia también. Pero aquí te hay todo el instructivo, toda la información, los tipos de bolitas para masajearte y todo. Ok, esta es la batería. Esta tiene, o sea, la cargas, la puedes cargar y el día siguiente ya la usas y está toda la batería completa. Pero, wow, está padrísima la verdad. Ok, bueno, y esta máquina pues es profesional y ya está todo guardadito. Vean, aquí está. Ya pusimos esto aquí. Se ve padrísimo. Me encantó esto. Súper buena calidad, la verdad. Aquí está la bolsita con todos los accesorios que trae para cambiarle. Depende cómo tú te sientas más cómodo. El cargador. Por acá, pues bueno, venía el instructivo. Y una bolsita por si quieres guardar esta aquí y llevártela en alguna mochila, llevártela para el gimnasio. La cierras y let's go. Vean, aquí está. Pero pues en este caso la voy a estar guardando aquí en su escucha. Porque sinceramente está muy padre. Y si pueden notar, en esta parte viene como que una esponja para que no se les vaya a dañar. Si se les llega a caer, si se les llega a golpear el estuche o algo. Pero, vean. Listo. Aquí está. Esta es la máquina masajeadora. Está padrísima. La verdad, cuando me dijeron que me la iban a mandar, yo dije, ay, no creo que sea tan profesional. Y me quedé con la boca abierta. Está súper cómoda, súper rica, súper de gusto. Ahora sí creo que va a haber días de masajeador. Pero bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like. El link para que si quieren comprar la máquina masajeadora se los voy a estar dejando en la cajita de información. Así es que, bueno, espero les haya gustado este vlog. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Chau! 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 Gracias.